Para que los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios tengan acceso a un crédito para adquirir una vivienda a través del Infonavit, se firmó un convenio entre estos, asimismo con la Universidad Autónoma del Estado de México para la realización de estudios de urbanización. Por una parte, el convenio Infonavit con el Instituto de Seguridad Social mexiquense permitirá transferir aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores administradas por el Infonavit en caso de que algún afiliado así lo solicite. Y que al ser instituciones hermanas de la Seguridad Social, hemos convenido que la subcuenta de vivienda que los trabajadores mexiquenses tengan en el Infonavit sirvan para una solución de vivienda, sirvan para pagar un crédito tal vez que han contraído y que ese saldo de la subcuenta favorable puedan disponer para pagar de esa hipoteca, o sirven para también que podamos cotizar juntos y que puedan potenciar su capacidad crediticia que hoy tal vez no han ejercido y con ello puedan obtener un buen crédito. Por otro lado, la firma del convenio Infonavit con la Universidad Autónoma del Estado de México servirá para que se democratice la información y nazca una red de profesionistas encaminada a los estudios e investigación de la vivienda. Allí mismo, el director general del Infonavit entregó a alcaldes municipales un estudio de diagnóstico de las enfermedades que padecen las ciudades y medidas que se deben implementar para el futuro y sirva para el mejor crecimiento de estas. Por su parte, José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, en representación del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, agradeció y resaltó el compromiso que tiene el Gobierno con la ciudadanía en cuestiones de vivienda. Resalta la estrategia del juicio sumario de sucapión como medio para la adquisición de la propiedad de manera rápida, segura y expedita. Por otro lado, se implementó el programa de cancelación de hipotecas donde el Gobierno apoya gratuitamente para dar certeza jurídica a las familias en su patrimonio. Con imágenes de Mario Alberto Vivero, Israel López, Antena 125.